Noticia en desarrollo en Noticias Caracol Concernados se encuentran familiares y amigos del líder comunal Temístocles Machado Asesinado en el puerto de Buenaventura El activista social se destacó por su lucha en contra del despojo de tierras a las comunidades Temístocles Machado era reconocido por su lucha en favor del respeto por los territorios de las comunidades Familiares y amigos lo recuerdan como un activista empeñado en defender los derechos humanos Como un líder comunal muy comprometido con todos los procesos a los cuales él se vinculaba Temístocles fue una persona que siempre trató de velar por los derechos de su comunidad Los líderes comunales que conocieron su causa lamentan su deceso Luchar por el territorio y porque no hubieran vulnerado nuestros derechos en esos consejos comunitarios alrededor donde él habitaba Machado era miembro del Comité del Paro Cívico Cuyas directivas exigieron a las autoridades esclarecer el homicidio Este hecho que repudiamos pero que a la vez exigimos de la autoridad se esclarezca tanto de los autores materiales como intelectuales para que no quede este crimen en la impunidad Familiares y amigos de Temístocles Machado esperan que en las próximas horas la Fiscalía General les entregue su cuerpo Que será velado en su residencia, lugar donde fue asesinado Desde Buenaventura, Ángel Alberto Lurduy, Noticias Caracol